Ya insultemos a los trans como lo dice en el game Ya estoy grabando Estoy grabando, Bratz, eso se quedó O sea, Bratz Está basado, pero no tan basado O sea Tampoco hay que presumir, Cabo Tampoco hay que presumir, Cabo Ay, pero es que los negros van en verga Adric, ya estamos grabando Ah, mira, hola Adric Hola Adric ¡Glomos! ¡Basura! Bratz, Bratz, ya estás grabando No, quítase a Remy Está grabando A ver, a ver, a ver Espérame, espérame Estoy grabando Estoy grabando Sí Es un momento para decir algo culpable Desde este momento Hay que decir algo inteligente Para completar este gameplay ¡Vamos! ¡Monte! Ciccate, ¿quién es un científico? Ay, no sé En vivo Desde las demorroides Ciccate Eh, ya Vamos a jugar 2022 en juego Protagonizado por barco basurero ¿Quién es el barco basurero? No, por la mamá El barco basurero El ritmo Ah, no, el aro Bienvenidos a la parte oriental Bienvenidos a la parte oriental de México Desde que se creó el muro del Pejín Todo cambió Al menos Al menos no es 2020 Bienvenidos a las anunas Bienvenidos a las anunas Bienvenidos a las anunas Bienvenidos a las anunas Trabajando para el fin de 2021 De los 22 ¿O si así es México? Mira Inar, una cucaracha Ay, Puchi Ay, qué bonita Qué bonita ¿Cómo que qué bonita? ¡Puchi! ¡Qué bonito! ¡Sally! ¡Qué pequeño! ¡Sasir, Wall-E! ¡No, mira un cucaracha! ¡No, Sally! ¡Sally! ¡No hay demasiado Wall-E! Ya empieza contradiciendo la película Igual que la de los artículos Amiguitos, necesitamos Wall-E. ¡Nosotros! ¡Gual-E. ¡Sí, no, Wall-E. ¡Sí, no, Wall-E. ¿Me siento, estoy trabajando? ¡No, amiguitos! ¡Hinchis, vatos, hay todos iguales! O sea, no, o sea... ¡Hinchis NPCs! ¡Sí, o sea, NPCs de AMLO! No, deberíamos ser Wall-E. ¡Hinchis, una evasona! Pero se hizo una Wall-E. ¡Hinchis, una Wall-E. ¡No, a ver si! ¡No hubiera hecho Abazón! Yo tu robot... ¡De Bazón! ¡Arco basculero! ¡No, no, 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 no! Ah, que no entiendo... ¡No, mamaputa! ¡No, eso sería Inan! Pues ahí va... ¡No, no! ¡No, estoy viendo nudinho aquí! ¡Eso, tírale a la vers**a! ¡Ahí! Ya, esto sí es México, siempre siendo retratados, gente tirando su basura a la mierda. ¡Mancra! ¡Mancra! Oye, ¿qué jugué a este juego ahora que recuerdo? Pero Waton, no es México si no hay cadáveres. Oye, yo no he jugado a este juego. Creo que era... ¿Qué, qué, Sara? ¡Uy, Dios con Wally! Refir, pues... Mira tú, claro que, claro. O sea, no has aprendido a lo viendo, viendo... Ah, pero... Si hay, pinche Ariel, el piso es México, esa es Sonora. Aquí, aquí el barco basurero se irá a correrse las cajas. ¡Ay, no! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Maldita sea, NPCs de AMLO lo volvieron a hacer. ¡Voy! Haru, ¿cómo permitiste este horrible mundo? No pensé que fuera tan... ¿Por qué, Haru? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Haru? Está bien, Loco. ¿Lo confió? Esta cosa me traumó muchísimo. Haru, todos confiados. Esta cosa me traumó muchísimo de niño. Esta cosa me traumó muchísimo de niño. ¿Por qué? A la tira, ¿por qué? ¡Ahhh! ¡Chabal! ¡En la taza de AMLO! ¡Ohhh! ¡Oy! ¡Oye! ¡Cuál es la pareja! ¡Tienes que poner el Goofy! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Ah, mierda! ¡Es Tony Hawk Pro Skater! ¡Mierda, o sea! ¡Este juego es Mario Kart! ¡Qué verga! ¡Es Tony Hawk! ¡Miren! ¡Está chill! ¡Miren cuando dijo Tony... Cuando dijo Tony... Como que no le se llama mucho. ¡Es Tony Hawk! ¡No es Tony Hawk! ¡No es Tony Hawk Skater! ¡So here I am! ¡Este juego es Tony Hawk! A mí me sorprende la capacidad de la gente esta de... Sí, bueno, voy a hacer un poco genérico, pero pues a ver qué tantas mecánicas... ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué verga cuando dijo... Estos juegos de película carecen de identidad... Pues... Pues es Mario Kart... Dicieron que era Tony Hawk... Como que no estaba realizando mucho... ¡Claro, sí! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ale, corre! ¡Claro! ¡Se ve bonito! Yo solamente espero que no repita géneros con el de Ratatouille, o sea que no sea Metal Gear y todo ese pedo, que no sea Mayer. Uy, Haru, te va a encantar el juego de Chicken Little. Yo lo último que supe este juego de Chicken Little era como The Last of Us. ¡A la virga! El primero o el segundo. Es el dos, no el uno. El The Last of Us de Nintendo. ¡Ay no! Chicos, te dijo, no te creo. ¡Oh sí! ¡Más Tony Hawk! ¡Que si a la virga este es Tony Hawk! ¡Que buen Oli! ¡A la bestia! Ahí es, si se supone que son maquinillas. Con la basura así, sin flonas. ¡Teñerra aquí! ¡No! ¡No! ¡El mundo se puede acabar! ¡No! 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 ¡No. ¡M communication! ¡No! ¡No! ¡Y Freshman! ¡No! 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 Ahí están los NPCs. ¿Te recuerden, chicos? El exceso de vitamina N te vuelve... Te viene el holocaustro. Te vuelve Nichi. Eso ya había pasado. ¿Te acuerdan? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son los ofendidos de Twitter. Escapado del holocaustro. ¡Es la tormenta de arena! ¡No, no! ¡Los calzones! ¡Oh, no! ¿Hasta cuándo, Crocodile? ¿Hasta cuándo seguirás causando tormentos de arena, maldito Crocodile? ¡Oh, no! ¡Wally dijo la N palabra en Twitter! ¡Mira cómo dejaste el reino de Sonora! ¡Line of War! ¡Oh, no! ¡Nos junaron a todos! ¡Pura moral sin papá! ¡Se convirtió en un nuevo unión! ¡Junaron a todos! ¡Menos a Nichi! ¡Ya, o sea, Poo! ¿Estás viendo las noticias de Loom? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gran bola de rencor! ¡700 años de... ¡A la virguelette! ¡A la virga! ¡A la bestia! ¡La funa de 700 años! ¡En la habitación del... ¡Ja, ja, ja! 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 Literal, ahí lo va a venir con una gran intensa funa. Es el único que no dijo la ni palabra. Convirtió a todos sus amigos en bloques de Minecraft. ¡Qué mierda con este güey! ¡Qué basado! El guany es esquizo, se vive haciendo pinches castillos de Minecraft. ¡No, diablo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Haces un castillo para los dos! ¡Qué romántico! ¡Uy, esquizo Uribe! ¡Ay, no! ¡Otra vez el pendejo de Crocodile esquizo! ¡No, esquizo Uribe Jefar! ¡Uribe Jefar y su guarida! ¡Corre de la funa, Wally! ¡Corre, marcito, no me abandones! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, tiene láser! ¡Este es el mejor héroe de acción, Wally! ¡Tú sabes! ¡Nunca lo utilizó! ¡A ver, ahora está publicado! ¡Wally Surfers! ¡Qué verga! ¡El juego de Wally está mejor que el juego de Wally! ¡Soretto se queda tonto a un lado de él! ¡Pero no sale Sordi! ¡O sea, le falta ahí! ¡A ver, qué... ¡Sí, Wally! ¡No hablamos! ¡O sea, este nivel me está recordando a ese nivel todo horriblemente programado de Sonic 2006! ¡Oh, se murió! ¡A la vez! ¡Hue, chico! ¡Hue, chico! ¡Ha sido funado por un... ¡Funado, funado! ¡Estoy funado! ¡Estoy funado! ¡Con capturas editadas sin Photoshop! ¡Funado! ¡Ay, no! ¡Estoy funado! ¡Oh, no! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chesumara! Oye, de hecho... De hecho, si... El peor robot del... De hecho, si cayera ahí... De hecho, si cayera ahí, no... No lo... No lo mataría la tormenta de arena, ¿qué no? O sea, está en este... No, pero Wally es pendejo y nada. O sea... Bueno, sí, se queda ahí oculto y luego, ¿cómo se sale? Está chiquito, no puede. Mato, pues... No puede. Hace bloques de Minecraft, literal... Literal, hace bloques de Minecraft que los acomode. Literal, lo único que sabía ser, pendejo. ¿Por eso? Técnica de Minecraft, güey. Saltar, poner un bloque. Saltar, poner un bloque. ¡Vamos! ¡Vamos, Wally! ¡Corre! ¡Pon tu cuenta, encantado! ¡Antes hasta que lleguen las unas! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Wally! ¡La única manera de salvarte! ¡Apá, de la única manera de Wally! ¡Apá, de la única manera de Wally! ¡No, no! ¡Apá, de la única manera de Wally! Una vez más, Wally se salvó la... ¡No, no, no! ¡Se salvó de la... ¡Motos de tres muertes! ¡Y así, Wally! ¡Se salvó de la superfuna ahí! ¡Se salvó de raro, Wally! ¡Del video de seis horas! ¡No, no! ¡Apá, de la única manera! ¡Apá, de la única manera de... ¡Pobre! ¡¿Sabes cómo?! ¡Me asiste con mi micrófono! ¡No, el cumbia! ¡No, la cumbia! ¡A la bestia! ¡No manches! ¡Sí se merecía la cumbia! ¡No, Wally! ¡No, pero cómo va! ¿Y qué es eso? ¿Aceite? O sea, es arena, creo Sí, es arena Se les meca Con razón lo quieren funar O sea, se metió en la cumbia Una pinche cucaracha No, vato Es un poco de diablo No, vato Vato, ese es el homóculo de Wally A la vez Que lo aplaste con un pinche libro O algo Me di un gancito, qué bonito No, date cuenta Tenía que guardar la cucaracha en Inca-Cola En Inca-Cola peruana O en Inca-Cola gringa Gringa, obviamente, está en Estados Unidos No, pero no ¿Esto era México? Vato, ahí no está Estados Unidos Sí es Recuerda O sea, no, recuerda Si se ve color sepia Es este, es México Claro Ah, sí, sí O sea, que no aprendiste nada Viendo películas De películas de Michael Bay Esto es Crash Bandico Lo que O sea, ir rompiendo caja ¿Dónde están los cadáveres? Mira La habilidad de escalar que tiene este men Y no tiene piernas Y no tiene piernas Sí, sí, sí Así es Estamos en el mundo de Zack Snyder así el que ya mexicano honorario mira cómo escala los muros y la sabía hacerlo que todo es mexicano correr y subir muros también dar chingados porque los pinches cubos como lo lanza otra cosa que demuestra que es mexicano es mucho en el pendejo y tiros al aire en navidad y todo borracho Ando buscando un cabrón Para partir de la madre No lo hagas pasar en 10 Digo, no, no, no A ver, hay que hallar a tu prima Con el cine espacial, literalmente O sea, viejo, ¿dónde está la muchachota? O sea, mira Literal, literal La pinche Eva, ni siquiera O sea, el vato este está todo feo Todo enano, todo pie Mira, Eva está aquí Ya, Eva todo así, blanca, guayita Y el igual y todo Despierto, todo bien Bien prieto, sin aire Es todo lo que yo quiero hacer Es el abuelo Max en robot Este pichiguelo es todo Que veo, mi primo ¿Verdad? Ya llegó, ya llegó Paquete del Amazon Viene lo aburrido Ya llegó Mercado Libre, chavito Oye, creo que eso sería Mercado Libre Simulator Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Has cogido 30k Biden Día laboral Día laboral Día laboral Día de laboral Así, a laboral Dejen de laboral Nada Mira, otro guani mexicano Subió a un bicho edificio Sí, como es Te digo Que Escalar Buro Lo va a desmembrar Y va a conseguir piezas de refacción Ah, sí O sea Ay, eso Burro Podrías dejar de ser racista Por solo 5 minutos No Pero en nada Si eso hacemos en el norte Sequebra a la gente Para quitarle los órganos No era únicamente ¿De qué crees que estoy hablando? Sequebra a la gente Para quitarle los órganos En gangas O sea Pero Haru O sea Nosotros estamos haciendo Aquí en el norte Literal Tenemos el mercado negro De Visters O sea Estamos vendiendo órganos Mira, yo creo que estoy muy duro Con Visters Y mi reseña El norte Me mandan unos pulmones Oiga, joven No tiene pulmones más baratos No, joven Tiene que ir a San Fernando Ahí lo venden más barato Nada, mi rey Nada, mi rey Solo tenemos mandíbula Quiero dejar en claro De que aquí no se le llama Mercado negro Se le llama Tianguis de casquería Tianguis de casquería humana Uy, el sueño del Dune Ahí lo compran El Dune Jalo a la verga Jalo, eh Jalo 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 A ver Como que Wally Tiene la mira desviada ¿No? Un pinche robot No va a la verga Jalo Uy, un robot Uy, una máquina Jalo 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 Guen Se ganó Jalo 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 Más Nardo Hijo de la maraca Estás obsesionado Es por mí De la maraca Estás siendo algo de Z Rayburn Hay que entenderlos A 700 años Sin ponerla Así Si uno se vuelve loco No la puso en 700 años y se volvió completamente loco Por eso se enamora de la primera cosa que ve Una cucaracha No puede ser, Wally es Paco Paco y Yudi, pero intercambiando las razas Que hablas Paco, está más quieto que en todos nosotros juntos Pero la Yudi, bata La Yudi blanca La Marina con Orina Ya, cuqueada también O sea, va todo La Marina con Orina sería el piloto Sería toda la nave Ay, qué bonito Wally Mira cómo se mueve ese barco basurero Ay, no Para cuando el pool dance No, hay que esperar a que llegue la Eva O sea, viejo Estos tipos ahí haciendo transhumanismo La verdad Tienen sentimientos O sea O sea Y también tiene sentimientos Artefactos Y corta Y tiene sentimientos por cochar Uy, déjame ver tus circuitos Déjame ver tus LEDs Déjame ver tus memoria RAM Maldita Maldita sea Wally Ya, cálmate No es para tantos 600 años sin ponernos nada Deja de atujar Deja de atujar Ya, deja de atujar ¿Yo qué? Maldita sea Prieto Estás bien Horn Hijo de la Maraca ¿Yo qué? Ah, la virga ¿Qué le pasó? Sí, amiguitos Tienen que aprenderte Que el Prieto aquí En este server Es el mejor No De hecho, sí Ah, pues ya Le voy a poner CEO del sexo No Ese eres tú No Server Aquí Tú eres el CEO del sexo Ah Este es mi server Sí, yo soy el tralot Perro más Perro más Bastardo Obsesionado Con el sexo Esperen Oigan, esperen Este es el server Este es el server Del Prieto Yo pensé que era El server de Aether ¿Qué es? El server de Aether Yo pensé que era El server de Aether ¿Quién es el server de Aether? Al server Al server Yo pensé que era Mi server Yo creí que éramos Escuadrón alfa lobo Yo creí que éramos Este es el server De Sassil Vos es 70% Yo prefiero El server de Aether Una mitad buena onda Yo pensé que Este era por los changos Sí, por los changos Ahí dice Por los changos Ya, el dicho está de que ¡Habra la maldita puerta! Tengo cita No, ya de coger No, ya de coger ¿Cómo la podrían? Que ladrón Del que... Ay Pásense el canal De Terror Bizarro No, Wally ¿Qué le haces a la puerta? O sea, es bien ni el cabrón. O sea, es pansexual. ¿Qué ver estás intentando hacer, wey, por cierto? Abrir la puerta. Déjenme enribar, que ando bien caliente. ¡Pero, pinche Wall-E! ¡Pero, pinche Wall-E! ¡Pero, pinche Wall-E! ¡Pero, pinche Wall-E! ¡No! ¡Ya está hablando en tercera persona! ¡Ya, mamón! Yo no quiero ser de esas personas, es horrible. ¿Qué personas, wey? A ver, ¿qué personas, wey? Mira, como ese vato que le dicen el caro. Personas como tú, dice... Ya te voy a ver, wey, wey. Personas como tu men, tío. Qué bueno. Uy, mira. ¡Ah, es el cuadro del record! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Vendele fuego! ¡Ejo! ¿Recuerdas lo de la salsa Valentina en Ratatouille? Ahorita está la salsa Valentina en caja. ¡A la virga! ¡Cajas de Valentina! ¡Qué mierda, amigos! ¡Cubitos, cubitos de hielo de la Valentina! ¡En deber de enfriarte! ¡Te cagan a picante! ¡A la virga! ¿Quién haría hielos con Valentina, mamón? ¡No! ¡La misma gente que hace su chaval! ¡Mira, vato! ¡Es lo último en bromas! ¡Mira! 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 ¡Era lo último en basarse! ¡Mira, Haru! ¡Mira, Haru! ¡Mira, Haru! Este... Yo he probado limonada con tajín y la verdad sabe bien sabroso. ¡No! O sea, una cosa es el tajín. ¡La misma gente que le pones tajín! ¡Sabía por mi madre, wey! ¡Es la misma gente que le pones salsa Valentina a los taquifuegos! ¡Es la misma gente que le echa mayonesa a la pizza! ¡Es la misma gente que para empezar a comer taquifuegos! ¡Hay que vivir al límite, amigos! ¡Que me dice mi taquifuey! ¡Wow! ¡Hay que locarnos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay! No sé qué estás tratando de hacer, pero me está dando ansiedad. ¡Matar esa caja! ¡Qué chido! ¿Qué estás haciendo el mejor? ¡Yo estoy mareando o no! ¡Siedad! O sea, ya... ¡Ah, no! ¡Ah, ya es que me da ansiedad! Igual y es que... ¡Patineta! ¡Patineta! ¡En plena condición! ¡Patineta! ¡En plena condición! ¡En plena condición! ¡En plena condición! ¡Es una Jonathan Power! ¡En plena condición! ¡Ah, güero! ¡No, güero! ¡Tecido, tutu, tutu, tutu! ¡Oh, güero, tú, tú, tú! ¡No! ¡Dome resuelto las cajas como me piden! Ganichi, no te mates O sea, sé que el mundo es una ruina Y destructiva Ganichi, no te mates Tampoco Listo Deja de caerte O sea, los controles son todos los controles Son muy verga Ya me perdí Destruir las cacas azules Tengo que destruir las cacas azules Pero, ¿por qué son azules? No puedo comentar al respecto Mira, mira, mira Es que es así Ah, pero no iba a perder, ¿verdad, Prieto? Ya, yo ahí Viéndolos a todos desde la ventana Viendo cómo insultan a la gente azul Sin mí Pero es que preta ya Sí, pero ya no hay gente azul Ah, no O sea, mira Hasta me imaginé Hasta me imaginé La situación Y hasta Sacila ahí como celebrando Es que tenemos que usar el poder De la gente azul Que nos heredaron los antepasados Azules Ya, o sea, ahorita Vamos al ángel de la independencia Vamos al ángel de la independencia Es el destrozo Porque ganó el cruce azul Tengo 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 una luna Es así Tus monijotes Son de la raza De los Navi O Sí Ay, no sé Ay, no lo sé Es gente Es normal Yo solo lo llevo Yo solo dibujé Yo no voy Están los del dul O sea, ahí como yo Por chingado voy a saber Porque esto no sé Es mi hijo No estoy chingando No me pregunte Son solo dibujos No lo sé Oye, amigo Yo solo hago dibujitos Yo solo Yo hago dibujitos Oye, amigo Yo solo soy aficionado A la luz azul Dale, dale Vete al diablo ¿Por qué? ¿Por qué me tocó No poder comentar Al respecto? Oye, amiguito Yo solo hago dibujos Cómprame algo Vete, diablo Sí Artistas Que les activan Los comentarios A sus dibujos Be like Oye, podrás ir Por un lado Y coger las cosas Esas, Nichi No sé No, Nichi No te cojas A las cajas Puta madre Nichi ¿Estás seguro Que la que vas a caer A las cajas? No, no, no No, no No, no No, no Es Eva Tírala No No No, Haru Es la Eva Pero la Eva De por ella Soy Eva Por ella soy fanboy Por ella soy fanboy Por ella soy fanboy Si te acordaste de eso Ah, lo dijiste Necesito ese clip así Espérate, pero ¿quién es el fanboy? Por ella soy fanboy Por ella soy fanboy Mira lo que le haces al Prieto Mira lo que le haces al Prieto ya Lo veía venir Pero No quería Inaz te queremos Te queremos Pero eso me evita que nos veamos de ti Por ella soy Inaz tan Eso sonó muy gay Estás listo para Cartoon Network Habla como buena chica Ya, Inaz y medio Eso sonó muy gay Estás listo para Cartoon Network Ah, en efecto Vamos a escribirlo Y lo mandamos a Cartoon Network Vamos a minar Keptomoneda No, Wally No, Wally No, no No, no Lo hizo Y así Wally No, no 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 Wally descubre fetichos nuevos Wally aprendió de su maestro del fast ¿Cómo meter esta pendejos? O sea, pendejos se dan cuenta que el Wally tenía un montón de videos ahí de gente bailando O sea, no me sorprendería que este pendejo tuviese más mierda ahí Ahora entiendo, o sea, Wally te financió el video ese De las olimpiadas de gimnasio De 91 Y por Wally Ah, no, lo peor, lo peor Son aeróbicos, aeróbicos, perídicos, sin nada O sea, son un montón de vatos borras ahí haciendo aeróbicos Y soy yo opinando sobre esa mierda culpiada Ay, no ¿Pero por qué, Haru? Vato, la puerta está abierta Entra y ya ¿Estás seguro que lo que tienes que hacer es destruir cajas y no otra cosa? No No Completamente seguro ¿Estás seguro que lo que tienes que hacer es dar vueltas como loco? Sin hacer nada Bueno, a lo Tony Hot Estoy seguro porque me dijeron eso en el objetivo Eh, vato, ahí está, ahí está el minimapa En la esquina superior No, o sea, el punto Es que el punto es que tiene que reunir baterías Sí, pues Ah, mira, mira, te cubren el secreto Te cubren el secreto Así que aquí estoy haciendo todo No estoy seguro de si eso es un secreto o algo, un diseño intencional del juego Oye, cada vez que Wally hace un truco de Skate hay que poner el chango ese que el chango flip o algo así A la verga ¡A la verga, Wally terrorista! Pasamos de las ratas terroristas a los robots terroristas. Wally Mapuche. Wally Mapuche. A la bestia. Wally Teresa. Wally Mapuche. Wally Mapuche. O sea, ya haciendo los robots. ¡Woo! 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 ¡No! ¡Oh, ya! ¡Ya estuvo! ¡Súbete la amiga! ¡Ah! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Esa vez a la viga, Wally! ¡Ah! ¡Pero no quiero! ¡Ya el pendejo pello presumido haciéndose un backflip! O sea, ya es Wally Butowski el cabrón. ¡Ja, ja, ja! Wally. Pues igual ese Disney, el tipo Butowski. Y así. ¡Eso, Eva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Wally inventó las leyes de lo increíble que no es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Baterías azules! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Energía desasil! ¡Ja, ja, ja! ¡Energía desasil! ¡Vamos a llevarnos una, una Eva en bikini! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya se fue, se roja! Oye, oye, o sea... Oye, sí, o sea, igual parece que estoy teniendo para un juego de skate... Pero como post apocalíptico O sea Se acaba el mundo Y lo mejor que tienen que hacer es skate Ah que machín O sea si con tanta chimpandera tirada por ahí Es Mad Max y Rocket Power Combinados O sea te das cuenta Que estos juegos eran un antes y un después A la verga Mira en ese mundo se saludan diciendo ¿De qué hablas? El pentejo está solo en el bus Pues se saluda en un espejo Va a llegar Eva Y lo primero que le va a decir Ya te sabes Lo de las leyes de lo increíble Igual y cuando comience a hacer los trucos Ahí la Eva radical Ahora que me pico Oh Wally Oh Wally Oh Wally Mira ahora que me pico Wally es básicamente el calamar pero robot Me pongo a pensar en lo caprichosamente viene a acomodar esas cosas ahí Que feo Maldito Que hace Wally No Wally Ay no me dio ansiedad Le dio ansiedad el cabrón Ay no amigos pensé que era un robot No 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 Wally no te atrevas No te atrevas Eso no es de Yocito No 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 amigos no Están hablando en el chat Yocito te va a pegar Están hablando en el chat Le están preguntando a Prieto que si el sonido que no sé que que si se oye Antonio A ver Antonio que se habla Espero que no le abrió el micrófono Están hablando no se te oye ni madres No creo que creo que no le abrió el micrófono No 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 le cerra el micrófono a nadie No 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 hablo de él mismo Su micrófono físico Que no le abrió A la virga o sea ya medio Media grabación y Oigan cuál es el comando para el Para el bot Es poner un apóstrofe antes de decir algo Que no Y como le pido que una imagen La vuelva a poner Ah ok 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 Si este Es puntomem o que quieres hacer No es guion Cuando esté el mali con los binoculares Me la voy a apoyar Si es puntomem Noo Que veo una muchachota Hola amiguitos soy el anticristo 2007 Ay cállate No usen el bot No usen el bot Apóstrofe Ya no lo uso ya Ya no lo uso ya Ni siquiera lo está No se sabe Hubiese puesto Al remil de la foto del servidor Como gif Ah lo voy a sacar Si es cierto Que pasó master Que pasó master Si Yo lo voy a sacar Nooo No No explicide Nichi Maldita sea Viola las leyes de la física No No Nichi recuerda Recuerda las leyes de lo increíble Nichi Y ya Y ya Nichi se estrella con otro muro Y aparece en el otro lado del edificio Mira huevos Saca los hacks No te caigas No te caigas No te caigas Si no hay obra O sea yo no culpo al Nichi O sea O sea el punto del robot va como a 90 km por hora O sea el robot No ni tampoco culpo al Nichi Como culpo al pinche robot Neco A sus pinches mecánicas Guay ¿Cosabas un oigo? Hacete la rota Ya ya tiene 40 de 40 de las rojas No sé si eso significa que le faltan 25 azules O que o que Que me faltan De los azules Faltan los de los recuadritos en el mapa Ves el mapa Cinco saciles Cinco saciles A la bestia O sea en el futuro Cazaron a la especie de saciles Y las metieron en En cubos Un cubito Gato pues así fue en Mario Bros Literal Ay no mames No Güey Me acabo de acordar del chico Boteri Ay no No Oye Yo iba a decir algo menos cursiado Este Prieto ¿Recuerdas que Que Sonic O sea En la película de Sonic En el live action Me robó Sonic Querían capturar a Sonic Para esto Porque sus poses eran azules Vato Oye Algo menos azules Algo menos Y Sonic no va en la misma oración ¿Qué? Decir algo menos cursiado Y Sonic no va en la misma oración Amigo ¿Qué? ¿Qué es eso del chico Boteri? ¿Qué? ¿Qué es eso del chico Boteri? No No vamos a explicar el chico Boteri No O sea no sé qué es No 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 que se joda Es que era un niño Que mozulaba La batería Uy Ayúl No no no拉 ¿Sabes a qué me recuerda a esto? A cuando Kratos se tiene que escoger a mujeres para recargarse recargarse, así lo veo a Wally, haciendo esa máquina. ¡No Wally, no! O sea, este juego es Sonic Hawk, es Surway Surfers, y es God of War, ¡qué diablos! Ahí está la cucaracha, ¿cómo viaja tan rápido la cucaracha? ¡Qué rollo! Tengo que decir que este juego se ve súper bien. Sí, de hecho. Sí, de hecho. Mira los antecesores de los Ratchet & Clank, o sea... ¡Qué amigo! Yo los hacían bien bonitos. Yo lo jugué en DS, y ahí también se ve así, pues todo como pixeleado, pero bien cute. ¿Este se ve en DS? Yo el que jugué en DS, es diferente en DS. Y son diferentes todas las versiones, ¿no? A mí que me importa. No lo sé. Viejo, a mí sí me gustaban los juegos de Ben 10. Yo me jugué el de... Pues el de... Mira, yo me jugué el de Supremacía y la bala no me gustó mucho. El de Supremacía Aria. Supremacía Aria. Est他們 en N 있으면 Las niñas Matos. O sea, imagino la pelea entre... potentially pepe, ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJA entre el pinche, este, entre el pinche Milgax y el Ben 10 modo 6, ¿no? Ese que se quería ligar a la Marciana. Ese era Lilgax Era el Abuelo recreation. O sea, Cartoonerward Cartoonerward no va de verga porque quiere, o sea... ¿Pendejos tienen quePlay cardinero para su juego el abuelo max estaría muy roto no cabe duda el abuelo max se toca y te pega el sida espacial y hasta ahí llegó el juego los hijos del bende cuando se volvió frío eso lo explica un momento piccolo de imacu el pinche piccolo de imacu afuera del valla destruye toda la propiedad privada viven un pinche futuro post apocalíptico que el que le importa si pero 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 todavía los de los de black lives más de todavía a qué les importa qué le importa estás viendo que estamos viendo el socialismo no entiendo que tienes que hacer es un juego de pares es un juego de pares es de memoria lo siento amiguitos yo no tengo buena memoria al menos que está para los chistes como no les paga el prieto ay comadre ay comadre ay comadre ay comadre ay comadre ay comadre las amigas que tengo en vida real se me dicen comadre a veces no 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 creo yo creo yo que llevamos llevar como una hora porque ya son para la una y acá fue como a como al 20 para los no nosotros empezamos como a la a las 12 más o menos no 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 es no 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 el con el color el círculo satánico al el robo el círculo te tenía que proteger de lo malvado el círculo te protege de lo malo o lo malo se protege metiéndote en el círculo tiene que ser un círculo no puede tener todo su poder máximo sin hacer el círculo oh si amiguitos el círculo es la figura más poderosa de la naturaleza la única forma de derrotar al mel y él es usar el poder del círculo la única manera de sobrevivir es con el poder del círculo la espacial abuelo max que pasa bueno el círculo espacial es real que me dio un montón de risa cuando llamas a ver cuando se lo hicieron en la serie y le dijo ven ven no que robot pendejo eh no ya si tiene referencias a Ben 10 este juego lo tiene todo es sonico es mariocaz y es mariocaz solo le falta algo un dinosaurio aquí estoy yo aquí estoy yo pero Prieto pero Prieto faltan los cyborgs hay algo que el señor ratito es un cyborg es un cyborg hora de drogarse no y nada los cyborgs son originales del cómic Hay una referencia oscura A la bestia hay referencias De Teresa y Wally Es tan oscura que es Prieta Si No Wally Que mierda No Wally Que mierda Suicida Suicida Gran idea ¿Por qué funcionó en primer lugar? Checkpoint Oye viejo Oye viejo Fue una gran idea en este caso O sea ya con razón Los porcentajes chistosos se suicidan a cada rato A la vez No Ya dijimos que no íbamos a hacer chistes Detrás Porque ya 5 minutos Chistes de trenes Genial ¿Chistes? Oh no ¿Chistes? A la vista Le va a pagar Le va a pagar Ah que chucha Ah ya pincheros pendejos Fue al capitán Boomer Pero así es Por la chucha Y se lo lleva Y se lo lleva Como ya que puta Efectivamente Estamos en la CDMX Wally ya debe estar pendejo Esos Boomerang siempre regresa ¿Qué esperabas? Tienes 700 años Ah si Antonio Es el viejo de crédito ahí Más viejo que el viejo de pensamiento Oye es verdad Más viejo que el señor Tyron O sea la EVA es el nuevo modelo O viejo modelo ¿Esto significa que Wally es pit 0? O sea Está basado en Woody Allen Así que sí O sea técnicamente ellos hicieron la flota de las EVAs Eso sí que técnicamente no Eso hace a Wally demasiado perturbador Perturba Dross Estos datos que no conocías de Wally Convertean a la película En algo ¡Tiniestro! Era era robotazo ¡Ah no! Tiene los ojos negros ¡Vayas Wally! ¡No! ¡No! ¡No Wally! La locura te posee ¡Ah no! ¡Hago esto! ¡Ah no! ¡No! 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 La virgen Ya se tiene que suicidar ¡Miria suicidorme! ¡No! 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 Y si se suicidó XD Y fue una gran Nada aquí Nada Nada Espera, 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 espera Y se murió ¡Pim! Y todos se murieron ¡Pim! ¡Pim! ¡Abra un tapamoscas! ¡Pim! 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 No No ¡Pim! ¡No um! Hijo de tu madre Luego ya Debo ya Se vaya Defonder La canción De cuando el chavo Se va de la vecindad Jajajaja La canción ¿Cómo se va de los niños? ¡No, Wally! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Uy! 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 ¡A la verga! ¡Wally, no! ¡Ah! ¡Wally, no! ¡La re-concha! La re-concha de tu madre, Wally Wally, ya. Deja de ir al extremo a la verga ¡No! ¡Ya valió! ¡Ya! ¡Ah, bueno! A Wally nos regreso al lugar Con eso me pregunto cómo será contra Wally ¿Qué? O sea, esto es el equivalente... Esto es el equivalente de que no podrá ganar la siguiente guerra ¡Ah, para ver! Llegó Wally, momento 41% Ya... Confirmado Wally... ¿Por qué no hiciste eso desde un inicio? Sí, verga, o sea... Ah, sí, ¿cómo usas eso? Ah, claro. XD. Qué lol. Ya, amigos, confirmamos que Wally es un icono trans grande. Grande Wally. Un grande Wally. Seis, edad de Saz. ¿Qué? Le gusta el suicidio. ¡Woohoo! Ay, Wally, semos, nos vamos a ver. ¿Qué hacemos, D-Dance? ¡Noooo! ¡No chuse, madre! Esto lo hago por mi gente. Esteban para la caja. Se va todo, Wally. Ya cayó más que el Bolívar, no manches. No, no, no exagere, Prieto. Pobre Wally. Vale menos que... No, vale menos que el peso argentino. Que la pinche moneda cubana también, que tienen como tres milícias diferentes. ¡Ya, por favor! Y cada uno vale menos que el bolívar. ¡No, Wally! ¡No, Wally, no! ¡Ya, momento! ¡Ven a hacer el láser, no está cayendo y cayendo y cayendo! Hazle el láser a distancia. ¿Pero esto no se rompe con el láser o sí? Sí. No, no, no. No, no. Los negros... No, no, la de metal no. Jajaja. 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 Bueno, Nichi. Corre, Wally, corre. No, no, te vas a morir. Ay, muchacho. Ya, te he acudado. No. No. ¡No, no! ¡No, no! Jajaja. No. No, no. ¡Penchi, no lo hagas! ¡Penchi! ¡Penchi, no lo hagas! ¡Penchi! ¡¿Lo hizo? ¡El bastardo de la maracaca lo hizo! Otra vez de la partida... ¡Penchi! ¡Que se suicidaba otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ei! Hay que recordar que iba hacia su pinche locura, ¿no? Sí, o sea, esta es la esquizofrenia de Wally Estaba descendiendo en la locura, el pendejo Sí Pero, pero está escalando, ¿cómo está descendiendo si está escalando? Descendiendo en su locura, pero ascendiendo Es un símbolo puta, es un símbolismo puta Es un símbolismo puta, exacto ¿Qué pasa, tío, güey? Elaborado con tristica Todo el telescopio, mírame Ah, mira, ahí está otra vez el joder, me la quiero poner ¿Cómo lo mueve esa muchachuta? ¿Cómo lo mueve esa muchachuta? Desde acá se te vino zorra Uy, el planeta de Saz El planeta S de Avatar Ya, nuevo Lords, así viene el planeta S de Avatar De James Cameron Eso explica muchas cosas No puede ser Yo pensé que esa será pitufina Nooo Nooo Ah, Wally No, Wally ¿A quién? Maldita sea, Wally, ya deja de caer como las acciones de Cartoon Network Nooo Nooo Ya, Wally O sea, anda en cuenta de suicidios Sé que te gusta matarte, pero ya O sea Maldita sea, en el video No, por favor No, no, no No, no No, no Ya, Wally Ya, Wally Ya, Wally, por favor Ya, Wally ¿Cuántas veces Wally se suicida? En la caída de Wally Corre, Wally Corre, corre, corre La caída de Wally Claro, cuando liberes este video Túmbalo, túmbalo, túmbalo Túmbalo, túmbalo Túmbalo, túmbalo No, no, Wally, no Ay, está muerto No, Wally, no Ay, pobrecito Ay, un robot tieso Pobre, Wally Nooo 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 No 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 Para nada Nooo Ay, mira y un paciente abajo Oye Oye Oye, es que Vieron un refrigerador No, no, no No, no Llego de buscar amigos todo el día Abro el refrigerador Y está vacío Ja, 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 ja Ja, 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 ja Todo el pinche día esperando la evaculónica Ja, 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 ja Ja, 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 ja No, igual le encontró cilantro. Partido Verde Ecologista de México. Ah, Eter, llega justo a tiempo para cerrar el video. Ah, maldita fea. Bueno, a la chucha nomás. Que despedir a Eter. No voy a despedir nada. Váyanse a la mierda. Eter, debe ser la una de la mañana. Tú también agarras el pedo. Bueno, gente, tendremos que irnos. Ahora que llegó a Eter. A Eter, mañana llega temprano de tu quiche. Más temprano. Más temprano. Y recuerden, amigos. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? Darle dinero a Israel. Te perdiste del nuevo origen de Zafil. Y de las aventuras en Sonora. Del cliché Walvin. El mercado negro de carne. La moraleja es... Los robots caen y arriba España. ¡Jajaja! 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 Tenemos que dejar que irnos por ese mundo. ¡Jajaja! Así que... ¡Ugidi-bugidi! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!